muy bien amigos de su canal de salvador en el campo estamos desde san luis talpa porque les mostré esta imagen acá más ampliada bueno para que ustedes vean los alrededores que están cercanos la verdad que está muy cerca del aeropuerto internacional del salvador así que voy a acercarles poco a poco para que ustedes vean la imagen acá san francisco amatepe así se llama más o menos donde esté ubicado ese terreno en venta son seis manzanas ese punto en rojito que ustedes ven contiene las coordenadas donde ustedes pueden ponerlas en su navegador de teléfono tablet computadora y dirigirse vea así que voy a ampliárselas un poquito pero aquí ustedes vean máximo como es alrededor la verdad que este terreno está situado en un punto muy cercano a la ciudad donde pueden hacer sus compras hay seguridad hay escuelas hay instituto el clima es muy tropical de verdad que en el salvador es bien característico esto pero vamos a dirigirnos ahorita al terreno donde está ubicado son seis manzanas las que están por acá y qué utilidad se les puede dar bueno para cultivos es muy buena tierra cada una tierra muy fértil y anteriormente fue utilizada como un corral voy a acercarse a los pero acá está amigos el punto que quiero mostrarles más para que ustedes lo vean esta es toda la zona ven una zona que tiene tres manzanas muy planas la verdad y luego contiene una pequeña bajada eso es muy bueno la verdad y hay agua natural acá hay un pozo como ustedes van a ver luego para que vean en más detalles vamos a bajar luego para abajo pero quería mostrar la vista aérea máximo como está el terreno acá el alrededor les voy a mostrar luego en pantalla va a quedar el número de contacto del dueño para hacer tratos va a quedar al final de este vídeo y ahí está el terreno y acá le voy a marcar un cuadro a continuación para que ustedes lo vean lo que abarcaría el terreno a las seis manzanas y luego quiero dirigirme al pueblo para que ustedes lo vean sobre lo cercano que estaba esto es una muy buena ventaja pues ustedes van a ir a querer hacer compras y aquí estaba está muy cercano acá para que ustedes hagan sus compras o están interesados en que haya escuelas unidades de salud etcétera mercados pues se acaba y también tiene un buen punto que es el aeropuerto internacional se puede ubicar acá un punto muy cercano y como referencia para si alguien quiere poner a continuación veamos las primeras tres manzanas del terreno al terreno por acá el cual está en venta son seis manzanas como ustedes pueden observar este acá les voy a mostrar un poco aquí está el lindero ese sembrado acá son seis manzanas que hay alrededor la verdad que se mantiene muy limpio el terreno un sector plano prácticamente un sector plano prácticamente se mantiene limpio se mantiene limpio se limpió muy bien para que usted amigo no pueda gastar en eso pueda centrarse en cultivar prácticamente esta es la poza también amigos algo bien interesante por acá está una poza por ejemplo si alguien quiere sembrar estamos hablando de la época de verano en invierno rebalsa me imagino no rebalsa y la totalidad de esa agua será que le ajusta al amigo por si quiere sembrar cultivos para ganado puede servirle para regar y cualquier cosa eso es muy bueno porque ahí es virtiente donde ella nace ah o sea que aquí nace el agua mira que sorprendente si porque algunos usualmente hacen su reservorio artificial y eso no es natural y el agua que se conservó el invierno anterior así que ahí está amigos hasta pescado pueden echar ahí por si quieren aprovechar es una muy buena ventaja de tener agua acá en los terrenos incluso si alguien pues quiere instalarle una bomba para regar pues ahí está también se puede hacer o si no a presión como usted decida esto es una muy buena ventaja que tiene el terreno por acá este es el primer sector amigos que contiene 6 manzanas vamos a pasar al siguiente cuantas manzanas son son 6 por todas 3 de caña y 3 de lo que se ha limpiado la limpia ah muy bien este que está aquí son 3 manzanas son 3 manzanas si en la totalidad de todo son 6 manzanas muy bien para completar las 6 manzanas veamos las otras 3 manzanas que hacen falta de verde el terreno este sería prácticamente otro territorio por así decirlo de 3 manzanas y este territorio es más bueno porque es también bastante húmedo para por lo menos un tiempo del verano para sembrar este caje para el ganado hasta allá donde se alcanza a verlo limpio amigos ya le voy a proveer una vista del aire como se ve para que ustedes puedan apreciarlo aquí serían 3 manzanas mira que cultivos se pueden sembrar acá de más de milpas de maizillo como quisiera cañales y prácticamente cuántos metros hay del reservorio aquí lo vemos aquí precisamente 8 metros también hay transporte disponible aquí está amigos para que ustedes vean una comparación a la mano izquierda es el terreno que estamos viendo actualmente a la derecha prácticamente está el terreno que se ha sembrado cañones ajá muy bien y luego acá tenemos este otro terreno por acá con 3 manzanas muy bien aquí les dejamos esta viñeta para que ustedes puedan ver más información de este terreno que está en venta así es que como ustedes pueden ver hay más información con Rubén al más 1 714 805 2631 ahí aparece el número donde pueden pedir más información sobre la venta de este terreno en San Luis Talpa son 6 manzanas y como referencia queda cerca del aeropuerto Monseñor Romero el aeropuerto internacional de El Salvador así es que esperamos que le sirva esta información y ahí don Rubén estará atento a sus llamadas que le sirve de la venta se les gustó así es que la venta